Bueno, a tu avise mi mamá, que no vayas a tomar mucho, porque te va a dejar a dormir afuera con el Filulais Número equivocado, disculpe DJ Rudy in the mix La mejor música Con DJ Rudy Montado yo en mi caballo, pasando por la pradera, camino hacia la corrida, donde me espera mi amor Alegre voy entonando la canción que más me gusta, tan linda como otra vez, mi negra ya me espera Y mi caballo dándose cuenta, de lo alegre que yo voy, me acompaña mi canción, con su presumido paso Pasito para allá, pasito para acá Pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá Mi negra que allá me pesa Y mi caballo tanto secuenita Es más alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido pago Pasito para allá, pasito para acá 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 Nací en un rinconcito cerca del mar Y al baile de las olas quiero cantar Cantar de puro gusto así es mi modo Pero ay que linda es mi tierra Mi Matamoros, ay, ay es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Simpáticas colonias de mi ciudad Que sencilla es la gente que sencilla Que sencilla es la gente de por allá Desde la puerta México a la industrial En la orera y la esperanza que a un lado están Ay, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros En Colonia Jardina hay muy lindas flores Que lindo es Matamoros Que lindo es Matamoros De mis amores Allá rumbo al aeropuerto Y la plaza de toros Se ve sección 16 Y la Matamoros Y ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Imponente su plaza y su catedral Ya sea la plaza yendo o la principal Y para ir a la playa habrá que pasar Por Treviño, Zapata y La Popular Y ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Muy cerca del modelo está la central Alianza, un parquecito y el hospital Y de la calle sexta que no oiga hablar Yo guardo tantos recuerdos Tiene de olvidar Y ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Y ahí, ahí es tan bello todo Y que recuerdo a lo bisbado Y yo de su muy independencia Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Tan grande y tan preciosa Tan grande y tan preciosa Y sus botas de García Monterrey Monterrey Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas paredes Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Y tan bullanguera Monterrey No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Monterrey Monterrey Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas paredes Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Y tan bullanguera Monterrey Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Ahí, y va para caracoles, en el Chahuascollo, en el Chihuahua, en todas las colonias de Efe, Distrito Federal. En el Distrito Federal, en donde yo encontré el amor. Cuántas expresas me Efe, cuántos deseos realicé, en el Distrito Federal. Tierra de luz y de pasión, donde la gente con calor, me recibió con emoción, con gran cariño y con amor, en el Distrito Federal. Allá por la Guerrero, la Villa y Peralvizo, el Zócalo y Tepito, también la Lagunilla. Reforma y clase loco, el ángel e insurgente, andar en la Alameda, pasar por bellas artes. En el Distrito Federal, cuántas sorpresas encontré, en el Distrito Federal. En el Distrito Federal, cuantos deseos realicé, en el Distrito Federal. Ayerosa y bella capital, mi majestuosa y gran ciudad, que ríe y llora y que al cantar, es tan bonito contemplar, a mi Distrito Federal. Allá por Churubuto, también Chacupetepec, estar en Televisa, por Tlalpan y la Raza. Allá por Zacateco, también por la Seú, por el Estadio Azteca, también por Garibaldi. En el Distrito Federal, cuantas sorpresas encontré, en el Distrito Federal. En el Distrito Federal, cuantos deseos realicé, en el Distrito Federal, si muero lejos de ti, que me traigan aquí. En el Distrito Federal, cuantos deseos realicé, en el Distrito Federal. Mi mamá me va a pegar, Ramita de Matipa, porque le fueron contando, Ramita de Matipa, que me voy pa' la quebrá, Ramita de Matipa, donde se está Marta bañando, Ramita de Matipa. Con la rama de Matipa, Ramita de Matipa, es que yo voy a jugar, Ramita de Matipa. Y en el agua yo le dije, Ramita de Matipa. Oye, niña, esté pa' acá, Ramita de Matipa. Ramita de Matipa. No tengo culpa ninguna, Ramita de Matipa. Que se vaya más atrás, Ramita de Matipa. Ramita de Matipa. Es que yo voy a jugar, Ramita de Matipa. No tengo culpa ninguna, Ramita de Matipa. Que se vaya más atrás, Ramita de Matipa. Ramita de Matipa. Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero. Y tuve que partir, pero cuál sería mi sorpresa, Ramita de Matipa. Cuando supese... No quedo, me vas a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti. Vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que te di. Llorarás y llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti. Llorarás y sufrirás, pensando en mí. Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo estás? Hába. ¿Cómo estás? Hába. 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 Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Que sepa, oye Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Música 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 Tienes una carita de ángel Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Música En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita A veces A veces A veces El destino nos separa Pero solo Dios Sabe por qué Música Cuando me vaya de aquí Música Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Música Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir Música No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Música Música Amor No llores Música No llores Que las lágrimas También se acaban Música Tal vez ya no vuelva más Música Porque el destino es así Música Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir Música No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Música No No llores Música Te pido Que ya no llores Música Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Música Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa Esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Ayer yo tuve un cariño Ayer yo tuve un cariño Un cariño que quise tanto Que cuando yo lo recuerdo Que cuando yo lo recuerdo La pena me va matando Con amor y con anhelo Yo le di mi corazón Yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día Me pagara con traición Y se fue Y se fue Se perdió en la lejanía Ay mi alma Lloraba por este día Se perdió Como ave que vaga triste Y yo he quedado Y yo he quedado Como algo que ya no existe Se fue cuando la quería Se fue como un triste día Me deja en negros a brojos Me quedo lleno de enojos Se fue cuando la quería Se fue como un triste día Me deja en negros a brojos Me quedo lleno de enojos Me quedo lleno de enojos Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día, me pagara con traición Y se fue, se perdió en la lejanía Ay mi alma, lloraba por este día Se perdió como ave que va a caer triste Y me he quedado como algo que ya no existe Se fue cuando la quería, se fue como un triste día Ay mi deca enero sabroso, me quedo lleno de inovos Se fue cuando la quería, se fue como un triste día Ay mi deca enero sabroso, me quedo lleno de inovos Al ritmo de este paseíto que me lleva ¿A dónde está mi amor? Ya me voy ¿Dónde me están esperando? Ya me voy ¿Dónde me están suspirando? Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que allá me estará esperando Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Y te llevaré Este amor Este cariño Este cariño Ya me voy Ya me voy ¿Dónde me están esperando? Ya me voy ¿Dónde me están esperando? ¿Dónde me están suspirando? ¿Dónde me están suspirando? Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que allá me estará esperando Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Junto con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón 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 Y llevaré también una canción Junto con ella irá mi corazón Junto con ella irá mi corazón Junto con ella irá mi corazón En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio tu querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Muévanos! ¡Y muévanos! ¡Porque si no, otro la muere! ¡Otraqueta! Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Marbel tiene un perrito que se la pasa bravo Ahora mordió al bolsito porque le jaló el rabo Se pasa, brinca y salta, que parece una fiera ¿Será que le hace falta tener su compañera? Y yo que le estaba viendo el ojo Y de oso que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con su locura por el hocico Botando en cumbia le dije a Marbel ¡Ay! Cuidado que te muerdo y te hecha baba Que lo que tienes mal de rabia Bande Radia 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 Cuando me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vayas para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cojo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Cojo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Que me cortó todo era Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Que me cortó todo era Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo Que no se puede abandonar Mira que tu tinajito lindo Que no se puede abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me cortó todo era Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Que me cortó todo era Yo tenía mi tinajita No sé cómo la ve Yo tenía mi tinajita No sé cómo la ver Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito No me cortó todo era Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito No me cortó todo era Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Yo soy como león, la hijita linda, no te puedo ayudar Así Ayer que llegué a mi casa, cansado de caminar Yo llevo una guitarra que acababa de comprar Con las seis cuerdas que tiene, yo la empecé a coordinar Y junto con las trompetas toqué un rato sin cesar Les canto este nuevo ritmo, para que puedan bailar Les canto con mi guitarra, mi cumbia para alegrar La gente ya está borracha, todo grita en emoción Al compás de mi guitarra y al compás del acordeón Ayer que llegué a mi casa, cansado de caminar Yo llevo una guitarra que acababa de comprar Con las seis cuerdas que tiene, yo la empecé a coordinar Y junto con las trompetas toqué un rato sin cesar Les canto este nuevo ritmo, para que puedan bailar Les canto con mi guitarra, mi cumbia para alegrar La gente ya está borracha, todo grita en emoción Al compás de mi guitarra y al compás del acordeón La gente ya está borracha, todo grita en emoción Así, ayayayay, la llevan de grita La gente ya está borracha, todo grita en emoción Una tarde caminando por la playa Qué bonita te veía, vida mía Con tus tenis en la mano y tu mini palda roja Y qué bien se te veía Con el viento que jugaba con tu pelo Con el sol que recortaba tu figura Tu falda se deslizaba Con tus hermosas caderas en la playa se quedaba Era que te había sorprendido Tu amita cantando Era que te había sorprendido En un bikini bailando Y más tarde cuando yo seguía cantando El mar se ponía celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llevaba Y a lo lejos se miraba Lamentada mini palda Era que te había sorprendido Tu amita cantando Era que te habías convertido En la chica de mis sueños Y caminabas Con aquellas rosas en las manos Los tenis Más tarde cuando yo seguía cantando El mar se ponía celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llevaba Y a lo lejos se miraba Lamentada mini palda Era que te había sorprendido Tu amita cantando Era que ya se te había perdido Lamentada mini palda 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 Yo tengo una casita, es muy pequeña pero es muy bonita En el jardín tengo bonitas flores, también son tías, llaves de colores En el jardín me encantan los ruseñores, están contentos de verte en mi casita Porque ellos saben que yo te quiero mucho, y que muy pronto serás mi mujercita Primero Dios, primero Dios me de casar, con la mujer más bonita de mi pueblo Primero Dios, primero Dios me de casar, con la mujer más bonita de mi pueblo Primero Dios, y pronto seremos muy felices Allá en mi pueblo yo tengo una casita, es muy pequeña pero es muy bonita En el jardín tengo bonitas flores, también son tías, llaves de colores En el jardín me encantan los ruseñores, están contentos de verte en mi casita Porque ellos saben que yo te quiero mucho, y que muy pronto serás mi mujercita Primero Dios, primero Dios me de casar, con la mujer más bonita de mi pueblo Primero Dios, primero Dios me de casar, con la mujer más bonita de mi pueblo Ya lo hice Primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios me de casar, con la mujer más bonita de mi pueblo Primero Dios, primero Dios, tercero Dios, tercero Dios, tercero Dios, tercero Dios, tercero Dios... Música No te sientes orgullosa y presumida como sabes que te quiero Yo también haré lo mismo vida mía cuando deje de quererte Cuanto trato de atenderte con cariño y con amor me das la espalda Yo no sé qué está pasando en lo que siento que has dejado de quererme Ay, como antes más que antes yo quiero que me quieras Como antes tus caricias, tus besos, tus abrazos Como antes más que antes yo te quiero vida mía Ah, yo no sé cómo puedes jugar con mi cariño Yo no sé cómo puedes jugar con mis anhelos Si mi pena mortal es amarte como un destino ¡Ey! ¡Eso! ¡Orgullosa! Como las viñas del Distrito Federal, Más Amor y Los Ángeles Ah, como antes más que antes yo quiero que me quieras Como antes tus caricias, tus besos, tus abrazos Como antes más que antes yo te quiero vida mía Ah, yo no sé cómo puedes jugar con mi cariño Yo no sé cómo puedes jugar con mi cariño Si mi pena mortal es amarte como un destino 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 Ay, 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 ay Es amarte como un destino Corazón Es amarte como un destino Así está Es amarte como un destino Es amarte como un destino Cerca de mi casa Hay un cama lindo Donde una calandria Con tu y yo sonido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Con nacer el día Cuando está cantando Está de piedra Es simbolizando A la primavera La calandria canta Con mucha armonía Con clarín y flauta En su melodía Busca a tu pareja Se dan calor Y ninguno deja Su nido de amor Yo quisiera ser Este pacadito Que haya de un querer Igual de bonito Tend Further C apr별astre A la cara No, no Tendremos D Expedito Se dan calor busy quan Adelante No Cuidado E A Cuidado Con un Cuidado Si Su Het Lo Es Lo Y Lo Si Me ¡Gracias! 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 Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión con tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeño siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te aseguro que yo no fui mujer Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de ti Manda a todos a bondad Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Y yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son los cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer Tú me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui ¿Fuigas con un mismo? ¡Gracias! Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira minera que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de ti Cuando a todos vamos a hablar Y dices que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son los cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Mira minera que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira minera que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia llorara su pena, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia no tiene cuerpo, ni tiene corazón. Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia llorara su pena, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia no tiene cuerpo, ni tiene corazón. Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbión. Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muere el cumbión. Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques y oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros ¡Ja, ja, ja! ¡Váyanos! Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistola de agua Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusta Pero con la de pescado Y grandota Pero con la de pescado Pero con la de pescado Soy el profesor Ruy Ruan ¿Cómo? Ruy Ruan ¿Cómo? Ruy Ruan ¿Qué clases a domicilio da? Y si lo duda usted Se lo comprobaré Soy experto En teoría Y el solfeo Y la clase va a comenzar Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Así no es Me equivoqué Vamos de nuevo otra vez Re, 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 re Son bimurros todos Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Así es como es Muy bien esta vez Y aunque sude Ahora cambiemos de lección Do, mi, la, sol, si, re, la Si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Soy el profesor Ruy Ruan, Ruy Ruan, Ruy Ruan ¿Qué clases a domicilio da? Y si lo duda usted, se lo comprobaré Soy experto en teoría y en solfeo Y la clase va a comenzar Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Re, mi, fa, sol, la, si, do, re Así es como es, muy bien esta vez Y aunque sudé, ahora cambiamos la lección Do, mi, la, sol, si, re, la Si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Don mi la sol, si re la, si re la sol, don mi sol Don mi la sol, si re la, si re la sol, don mi sol Don re mi fa sol, re mi fa sol la, re mi fa sol la, sol pa mi re do Don re mi fa sol, re mi fa sol la, re mi fa sol la, sol pa mi re do